En terreno, el equipo municipal de emergencia, seguridad, dirección de desarrollo comunitario y delegación tirana compartieron el diagnóstico de la localidad tras las lluvias que afectaron a los habitantes de esa zona. En el camping Los Pinos se reunieron con el alcalde Richard Godoy Aguirre y fue para distribuir los equipos de trabajo y logística para el apoyo a los vecinos. En la madrugada, cuando se desató la lluvia, se vieron los primeros estragos de casas que sufrieron filtración de agua por la precariedad de los materiales con que están construidas o por falta de techumbre segura. De este grupo de personas que fueron auxiliadas en primera instancia por el equipo delegación tirana, se focalizaron los problemas más prioritarios para la ayuda en una segunda etapa. Así es como la tirana y la huayca fueron auxiliados los vecinos más vulnerables, incluida una persona postrada por el equipo de obras y mantenimiento de la dirección de obras municipales, de la dirección de aseo y ornato, del equipo de mantenimiento y movilización de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, Cormodespa, la dirección de desarrollo comunitario de IDECO, entre otros. Direcciones y departamentos que evaluaron en terreno la precariedad de las viviendas ante un evento climatológico de lluvias que se presentará incluso por días en la provincia que la mantiene en alerta amarilla. Al cierre de esta edición destacamos que el pronóstico para mañana es una caída de 20 a 30 milímetros de agua en el Tamarugal y se mantiene el aviso meteorológico de que en la provincia de Iquique caerían de 0,1 a 0,6 milímetros. Esta condición podría variar en su volumen, estimando caídas que van de 1 a 3 milímetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!